Bueno, decíamos de esta reforma legal, el paquete de reformas legales a varias leyes que presentó el Ejecutivo y que se tramitó esta semana en ambas cámaras del Congreso, para reformar sobre todo la ley de la Guardia Nacional, pero también otras leyes que tienen el propósito de entregarle ya el control permanente y total de la Guardia Nacional al Ejército. Bueno, dicen en el gobierno, en su iniciativa, que esto se justifica porque el poder del crimen es ya muy grande. Dicen que el crimen es cuasi militar. Y yo digo, pues sí, pero esta solución de ustedes es cuasi criminal. ¿Por qué razón? Pues porque, primero, es absolutamente, tajantemente inconstitucional. El artículo 21 de la Constitución es clarísimo cuando establece que la Guardia Nacional es de carácter civil, tiene que tener un mando civil y tiene que estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. Y esto se puso ahí, no casualmente, se puso precisamente para evitar que estuviera a cargo de los militares. Entonces, es inconstitucional. Pero además, en esta reforma se agregan otros aspectos, como dotarle de atribuciones de investigación y de inteligencia que una policía preventiva no tiene por qué tener. Además, les regresan a estos policías militares, esta mezcla nueva, el suero militar. Es decir, cuando cometan un delito, van a ser juzgados por los ministerios públicos y jueces militares, no por el poder judicial. Además, se expulsó a los ex policías federales de la Guardia Nacional. Es decir, se convocó total y permanentemente en una corporación militar. Pero además, el problema está en que con esta medida se renuncia de manera permanente al anhelo a la posibilidad de tener en algún momento una policía sólida, confiable, de carácter civil, que es lo que debe ocurrir en cualquier país con cierta normalidad democrática. Esto lo dicen así todas las corporaciones o instituciones protectoras de derechos humanos nacionales e internacionales. Nada menos que el alto comisionado de derechos humanos de la ONU lo reiteró ayer, se lo dijo a México. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ayer salió otra vez, nuevamente a decirle a México, esa no es la fruta. Pero más allá de la inconstitucionalidad, que se ha objeto seguramente de muchas intugnaciones, tanto acciones de inconstitucionalidad que puedan presentar las minorías parlamentarias, como de amparos que puedan presentar organizaciones de la sociedad civil. Pero les digo, más allá de todo esto, está lo de fondo. Es decir, hay gente que opina que los militares se tienen que encargar de la seguridad pública porque las cosas están muy mal. Hay gente que opina todo lo contrario. Y los militares no deben estar en las tareas de seguridad pública porque tienden a ser arbitrarios y a violar derechos humanos. En medio está una postura muy razonable que indica que deberíamos contar con un plan, con un cierto plazo, para fortalecer a nuestras corporaciones civiles, tanto a nivel federal como local, y en ese tiempo, mientras se fortalecen, que sean acompañados por el ejército. Pero en cuanto se logre ese propósito, el ejército se separe. Bueno, esa tercera postura intermedia es precisamente el plan de la Constitución que está así plasmado en la Constitución. Entonces también se está guionando y se está echando por tierra el mandato y el plan establecido por la propia Constitución para transitar a un modelo ciudadano de seguridad pública. Entonces, lo importante desde mi punto de vista es que se está claudicando por parte del gobierno, se está abdicando de una de sus principales obligaciones que es garantizar la seguridad pública a la población y le está echando la papa caliente a los militares. Pero de una manera además perversa. ¿Por qué? Porque les da la responsabilidad, pero además con la instrucción de los abrazos y no van a los. Es decir, te asigno la tarea, pero te instruyo no a cometerse. Me parece que estamos entonces en el peor de los mundos. Marcos, y en medio de este debate, digamos, jurídico o constitucionalista, como la quieras ver, entra un ingrediente de ruido cuando Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, con una diputada afín políticamente a él, pues hace esta propuesta de que los militares continúen en las calles hasta el dos mil veintiocho. Y esto se termina de descomponer por si algo faltara, ¿no? Exactamente, Jesús. Ahí es donde entra precisamente esa propuesta del pedido de Aristo. Y ellos dicen, a ver, para evitar entregarle al ejército total y permanentemente la Guardia Nacional, lo que proponemos es otra alternativa. Mejor vamos a ampliar este plazo, si ya contempla la constitución de cinco años, para que se fortalezca la Guardia y retire el ejército. Lo vamos a ampliar hasta el año dos mil veintiocho. Bueno, sí, es razonable, porque si llegamos a principios del veinticuatro y el ejército se tiene que retirar, y no tenemos aún policías confiables, nos estamos sin policías y sin militares, ¿no? Entonces, uno puede entender esa propuesta. Lo que no se puede entender es que se haga en este momento primero. Porque lo que estarías haciendo es disculpando al gobierno actual de hacer algún esfuerzo en los dos años que le restan para construir una corporación sin mil soldas. Lo que necesito es visible. De seguir perdiendo el tiempo. Y entonces trasladar esa responsabilidad al siguiente presidente, que quizás sus seis años, empezando de cero, pues tampoco le alcancen para construir esas instituciones. Entonces va a ser el cuento de nunca acabar. Debería ser al revés. Presionar al gobierno actual a que cumpla con ese plan que ya señala la constitución. Y si llegaron siguientes excedentes, vemos que hacen falta dos o tres años más, pues hacer esa extensión. Pero no desde ahorita, porque ahorita estarías disculpando a López Obrador de hacer algún esfuerzo en el resto de su gobierno por construir estas instituciones. Es inadmisible. Pero además políticamente también es inadmisible cómo hicieron la propuesta. Porque ellos tienen firmados pactos, alianzas, con otras fuerzas opositoras, con el PAN y con el PRD. Y no se pusieron estas propuestas sobre la mesa de esa alianza. Entonces es una suerte de sorpresa, de tradición para sus aliados. Yo me imagino que hacen esta propuesta quizá amenazados o coptados, qué sé yo, pero es rarísimo que lo hagan a escondidas de sus aliados. Mordidos por algún jaguar, pues. Sí, seguramente los traen de la cola por aquí.